esta es la construcción de una incubadora casera fácil aquí arriba en este enlace que aparece tenéis el paso a paso en todos los vídeos en nuestro canal principal una incubadora en una caja de plástico comprada en un bazar una caja fácil de encontrar comentaros que en la descripción del vídeo os dejaremos los enlaces que llevan a todos y cada uno de los vídeos explicando el paso a paso de la construcción de esta incubadora casera fácil y comenzamos por el ventilador al cual en cada uno de sus extremos le pondremos un cáncamo por el cual más adelante iremos pasando la resistencia de silicona describiendo un cuadrado sobre el mismo poco a poco y con mucha paciencia iremos pasando la resistencia de silicona por las cuatro esquinas del ventilador lo haremos de tal forma que queden exactamente juntas las conexiones de la resistencia de silicona y el ventilador esto hará que después más tarde a la hora de las conexiones los cables sean más cortos cuando tengamos hecho una pieza el bloque de la resistencia y el ventilador esta será la posición que ocupe dentro de la caja de plástico a continuación ayudados por una sierra de marquetería abriremos en la tapa un rectángulo donde después irá ubicado el termostato quedaría de esta forma para que encaje perfectamente y escape la menor cantidad de aire por esta ranga y completaremos la operación dejando ya ubicado el termostato que hemos seleccionado para esta incubadora ya sobre esa misma etapa procederemos en el centro a colocar el ventilador y la resistencia de silicona al termostato todos los enlaces para la construcción de esta incubadora paso a paso explicado al detalle los que los tenéis a pie de este vídeo una vez determinado todo el proceso de conexiones procederemos a conectarla para asegurar que la de que todo ha ido bien el termostato debe encenderse correctamente pero a partir de ahí hará falta el ajuste del mismo inmediatamente después daremos el último paso con la calibración y ya rápidamente pasaremos a probar la incubadora en nuestro caso una vez comprobado todo hicimos dos incubación la primera con huevos de gallina y a los 21 días comenzaron a aparecer los resultados poco tiempo después decidimos nuevamente hacerle otra prueba en esta ocasión con huevos de codornil e igualmente los resultados fueron espectacular por eso si quieres hacer esta incubadora ahora lo tienes más fácil que nunca te期待 a ver misma no 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 Gracias por ver el video.